Esta canción con mucho cariño para independencia, más conocido como falca ¡Saltate a disco! ¡Fuerza, José Luis! ¡Fuerza, José Luis! ¡Familia, Polo, Guacinti! ¡Namantuzú, Rimusa! ¡Palgenitas, Margarisca! ¡Pachampi, Suti, Arisa! ¡Familia, Polo, Guacinti! ¡Namantuzú, Rimusa! ¡Palgenitas, Margarisca! ¡Pachampi, Suti, Arisa! Allá me voy, allá me voy, con mi linda palgañita, amaneceré chupando Allá me voy, allá me voy, allá me voy, con mi linda palgañita, amaneceré chupando ¡Saltate a disco! ¡Vamos, Edoristo, Edoristo! ¡Saginata, Juanito Polo! ¡Saginata, Juanito Polo! ¡A Independencia! ¡Llévame con mi Cholita! ¡Con mi linda palgañita! ¡Caminito, Caseterro! ¡Te pongo a Independencia! ¡Llévame con mi Cholita! ¡Con mi linda palgañita! Quiero saborear chichitas, chichas sanas pal cañitas Basta una tutumita, chicholitas y estoy viendo Quiero saborear chichitas, chichas sanas pal cañitas Basta una tutumita, chicholitas y estoy viendo Me he de traer, me he de traer una linda pal cañita Para casarme con ella Me he de traer, me he de traer una linda pal cañita Para casarme con ella ¡Fuerza, fuerza! Con mucho cariño para toda la familia Polo ¡Otrita más! Carme en fiesta, chayay camu, ayopay amans y cruza ¡Otrita más! 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 ¡Otrita más!